Vamos a escuchar un tema que sí salió hoy, que es un tema de María Becerra. Ayer no sé lo que me pasó, boludo. Ayer me puse a reaccionar a este tema y era el videíto este, el tráiler de 17 segundos. Y dice la presentación de YouTube, hola gente de YouTube, no sé qué, pum, que no sé cuánto. Bueno, a ver. Y terminó en mi cara y yo me quedé como, ah no, soy un pelotudo. Me sentí un boludo y lo fui, de hecho. Vamos a reaccionar a María Becerra, Gloria Tevi, pero es racha. Vamos a reaccionar a María Becerra, Gloria Trevi borracha. Está difícil el Gloria Trevi. Me costó, boludo. No la conozco a esta señorita, no la conozco a esta señorita, pero seguramente tiene que tener un montón, tiene que haber hecho un montón de temas, de temas básicamente. Así que vamos a escucharla, a ella y a María Becerra, que es una diosa también. Y que canta una locura. Después se adulo mucho a una, que la otra también es buena y se me empiezan a pelear. Loco, no se pelien, boludo. Hablaba horrible. Che, tengo set. Tengo set. Ya voy. Hey, hey, yo. Sí, sí, sí. Ay, reaccioné de nuevo el trailer. Soy un imbécil. No, no, lo hice de nuevo. No, soy el único ser humano que trofí esa con la misma piedra dos veces. Son cosas que le puede pasar a una persona totalmente normal. Totalmente normal, como yo. No voy a mirar el chat. María Becerra, que ahora atreve borracha. Concha de tu madre. No, no, el audio. Ay, no soy un salame. El audio está en menos, menos 39 mil. Yo también me emborracho. Carón, boludo. Voy a tomar, 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 tomar. Voy a beber, 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 beber. Voy a cantar, gritar y jurar que no soy tu mujer. Y vas a llorar, 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 llorar. No puede cantar así, boludo. No, no puede. Se viste exótico. Sí, mal. No puede cantar así. Me encanta como canta. Ese tipo de temas que a mí me encantan. Porque hay voces increíbles, un buen ritmo. Capiola, para aprendérselo. Pero no sé si es un tema que escucharía. Es una onda muy distinta. Hola, Mar. Y vas a llorar, 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 llorar. Y te va a doler, 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 doler. No hablamos, amigo. Hola, Juarquito. No te de que sin ti estoy bien. Con oso, macho. Vos sos infiel. Y estoy borracha. ¿Cómo fue cantar así? No me acuerdo atrás. ¿Cómo no es para borrar tu espejismo? Le voy a echarte aquí la insala. Esta herida de a tu cinismo. Ya no me pidas perdón. Tú que te trae que esta no te creyó. Y tú tienes que la tono que quieres seguir. Quieres sufrir. O sea, me gustaría que la gente de YouTube o la gente de Twitch o la gente de TikTok me diga en los comentarios o en el chat. ¿Qué tema hizo ella? Porque tiene que tener algún hit, un palo. Pero un palo, tipo, ella tiene que, por lo menos uno. Igual tiene 17, ¿no? Pero un temón debe tener, debe tener. Creo, me imagino. O quizás no. No sé. Siguiente. No puedes ver que estoy mejor, mejor sin ti. Y ahora voy a tomar, 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 tomar. Voy a beber, 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 beber. Voy a evitar. Está alegre el tema, ¿no? Y jurar que no soy tu mujer. Duro. Y vas a llorar, 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 llorar. Y te va a voler, poner, 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 poner. Vídeo. La doble de género es para estar flaquito. Para estar rájil. No grandote. Estoy sacando los tubos Y tengo abdominales Gente por primera vez más o menos La mierda que vos Uy tenés que despedir el video Bueno ya se fue la gente seguro igual Se fue esa hora la gente Gente de Youtube, cuídense loquitos Lávense las orejas Denle like, suscríbanse, comenten Suscríbanse que no sé cuánto Y nada loco Eso, no sé si me parezco mucha función en el tema Estoy en una, soy un malo Oh, yo, oh, oh, oh Me veo en fotos Oh, 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 oh Y respiro poco Abajo del agua no puedo vivir sin nada